Buenos días. Bueno, pues mirad lo que hemos sacado de paseo. La hemos arreglado, le hemos puesto un parche y nada, aquí está, que se pinchó con un sargo. Pero hay que tener cuidado. Y mirad, está amaneciendo, bueno, ya ha amanecido, pero bueno, se ha intentado, pero bueno, mirad el marco, está bien está, hace bastante que no monte en el padel y nada, llevo la caña de rock fishing hasta 7 gramos y eso, vamos a ir probando por aquí, tecita, por la roca. Acerca de aquella boya y todo eso. A ver si damos con la idea de hoy, quiero sacar el sargo. Eso es la idea de hoy. Y nada, voy sentado porque de pie, yo no controlo, yo no puedo, yo me mato. Pero bueno, nada, espero que os guste, vamos a darle caña. Ok, primer pez, primer lance. Ole. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Tengo un jurado de seguro. Ay, se ha escapado. Se ha escapado. ¡Ay, se ha escapado! ¡Ay, se ha escapado! ¡Ay, se ha escapado! ¡Ay, se ha escapado! ¡Y yo! ¡Hombre! ¡Vamos! 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 ¡Coño! A ver qué coño es. ¡Vamos! Vamos, que quiero verte. Busco en aire. ¡Ah, eres una oblada! Ah, por eso te suelta, ¿eh? Por eso te suelta. Bueno, obladita. Muy chula. Bueno, adiós. ¡Vamos! Ok. Ok. ¡Vamos! Ok. ¡Oh! ¡Qué pelea, niño! ¿Qué eres tú? Ah, que eres un jurel. ¡Vamos! Ese jurelillo ahí. ¡Vamos! Jurelillo. ¡Qué bonito! Vale, ahí está el tío. A ver, jurelillo. ¡Mira! ¡Adiós! Ok. 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 Ok, esta jurela es buena, ok, joder, me va, esta jurela es buena, joder, una cañilla esta, voy a ver, vamos, esta cañilla tiene algo, esta jurela pesa, esta es buena, esta es de las buenas, mira la caña, vamos a ver, sacarla en un palo, si, esta es de las jurelas de las buenas, ahi esta, mira, mira la jurela, mira la jurela, que bonita, que bonita la jurela, vaya misil, vale, ok, 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 esto es una oblada, oblada, esto es oblada, esto es oblada, tira muy distinto, las obladas son muy eléctricas, tira, esta no tirado, pues no es mala, uy, quieta, pues no es mala, pero las obladas están locas, tira, a ver, a ver, relájate, relájate, creo que no te tengo bien cogida, pero al fin, vale, tírala, tira, ahí esta, que buena, vale, vete, te queda tonta, pero no te pasa nada, vale, pues, de puta madre, hay movimiento, tío, no te pasa nada, 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 luego cambiaremos, a ver si iremos con los sargos, pero bueno, de momento, mientras haya la actividad, vamos a aprovechar, ok, 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 esto es jurela, esto es jurela, ves tú, tira muy distinto, esta es más pequeña que la otra, ok, jejeje, esta yendo para atrás, ¿dónde vas? jejeje, coño, mira, ya he hecho doblete, que fuerte tú, mira, mira esto, ¿os voy a pasar alguna vez? mira eso, jejeje, que cojones, jejeje, un vaca, un vaca jurel, que fuerte, tío, vale, 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 un doblete, tío, una vaca de un jurel, esto es la primera vez que me pasa, hostias, te la has clavado bien, eh, no te ibas, dale, tira. vamos, 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 sí, eso, este es un jurel, me gusta, a ver, a ver, se ha soltado, se ha soltado, mejor, vamos, uff, como se tiran ahí, bueno, Dios, hay unas medusacas aquí de la leche, no hay un sol, voy a ver el sol ok me pican parado esto es un fray estos son puras hay, se acabó o no? ok si, que locura la actividad ok me lo he tocado a mi vamos que fuerza tiene el tío fuera más grande jejeje se tiene que tirar un jurel canario tío que locura esta jurela es buena esta jurela es buena esta jurela es buena ma esta agitando que guapo che vaya jurelón vaya a jurela cariño, pa me la esta liando me la esta liando espera, espera espera, espera ah, es que esta robado por eso tira tanto mira que jurela que guapa vaya misil con esto Kugachev en superficie vamos a ver si nos dan este es un ataque allá al fondo coño coño pues si que guapo tío vaya ataque uuuh te tengo un curate te tengo un curate uuuh que guapo tío vaya ataque que me ha tirado que locura ok ok que locura si pican en superficie locura asi va, dale dale yes dale 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 dios este es gordo o lo se habrá robado o no se si es una jurela buena escala de puta que tía eh jude como ha empocado si pican en superficie los jurelas si comprobado niña dale dios bueno pues nada pues ya hemos ya nos hemos cansado de los jureles y las dobladas pues tampoco pican ya entonces vamos a cambiar nos vamos a acercar un poco a la orilla a ver si damos con algún sarguillo vamos a ver lo que pasa vamos a probar el himorripe creo que llevo ya vale vale pues primer lance primer pez con el himorripe la leche a la caída vale a tirar ahí a la huella 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 ok otro esto era una vaca pero bueno 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 pues se lo beben el himorripe la vaca se la ha comido entero devuélvemelo vale tira el himorripe este ese el himorripe no ¡Esto es un sargo, esto es un sargo, esto es lo que yo diría! ¡Vaya sargo! ¡Madre mía! ¡Vaya sargo! ¡No te caigas! ¡Va de suerte! ¡Va de suerte! ¡Va de suerte! ¡Va de suerte! ¡Vaya sargo! ¡Dios! ¡Mira que sargo! ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Qué hago en la puta! ¡Mira que sargo! ¡Va de suerte! ¡Bueno ¡ listedo! ¡Vavale! ¡Vavale! ¡Guapísimo, Oddio! bueno pues hasta aquí la jornada la verdad es que está muy guapo el día hemos sacado sobre todo pobladas y jureles y el sarco este pues la verdad que mereció la pena está guapísimo era muy guapo el sarco nada dejamos un like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente un saludo